Música Presentamos nuestro termicrómetro HTC-1 Encontramos nuestro termicrómetro con su respectivo manual de instrucciones Y una batería de 1.5 voltios Si observamos el equipo encontramos tres comandos en modo memoria y ajuste Encontramos en la parte de atrás compartimiento de baterías Introducimos la batería Y observamos que se nos enciende inmediatamente Encontramos nuestra temperatura Y encontramos nuestra humedad relativa También encontramos una opción para cambiar nuestra hora y poner una alarma En la parte de atrás encontramos un comando de resetear Y un comando para cambiar nuestra unidad de temperatura A grados Celsius o grados Fahrenheit Si nosotros presionamos nuestro modo podemos cambiar nuestra hora y ajustarla a la hora que deseamos También podemos cambiar el formato de hora de 12 horas o 24 horas También podemos acceder a la memoria del equipo que es de máximo Y también encontramos una memoria de mínimo tanto en temperatura como en humedad relativa Y estas serían todas las instrucciones de manejo de nuestro termohigrómetro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!